Aquí entramos al mercado de Zapotlanejo, aquí donde venden comida, desde birria, desde huevos estrellados, desde todas las comidas que hay aquí. Aquí venden de todas las comidas, desde pozole, desde una birria, desde huevos estrellados, de todo, de todo hay aquí. Como pueden ver, aquí en los Tianguis de Zapotlanejo, venden de todas las comidas muy buenas que tú quieras. Como pueden ver, hay de todo. ¿Qué les parece, amigos? Hay también de huaraches, de gotas, de todo, de todo, de todo se encuentra uno aquí. Por ejemplo, aquí hay también taquitos. Aquí venden de tacos de cabeza, desde todo. Aquí, por ejemplo, están los baños. Si quieres entrar al baño, pues entras al baño y listo. ¿Qué les parece, amigos? Aquí hay de todo, de todas las comidas posibles, aquí en los puestos de Zapotlanejo. ¿Qué les parece, mis amigos? Como pueden ver, miren aquí. Aquí traes mucha hambre, traes poca hambre. Ahí depende de lo que tú traigas, de qué hambre traigas. Y aquí, aquí quedas. Por ejemplo, aquí venden tacos de chorizo, tacos de cabeza. Y aquí hay losa, todo de barro, muñequitos. De todo encuentras aquí, mira. Ahora para Navidad. Todo, todo se encuentra aquí, amigos. ¿Qué les parece? De comida, pues no se diga. No se diga. Pero ahí no viene pesadita. Bien, amigos. Como pueden ver, aquí en el mercado de Zapotlanejo se encuentra de todo. Como pueden ver, hay comida hasta para aventar para arriba. ¿Qué les parece, mis amigos? Aquí, este fue el mercado de Zapotlanejo, Jalisco, México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!